Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traemos una cajita de Marni. Bueno, esta cajita tan esperada que vamos a ir abriendo, ¿no? Sí. Venga, vamos. El de Trabri. Por favor. Vale, esta caja lleva la carta de Marni Fular, que fue la carta que salió en Sainz Tarube en Japón y que luego no salió aquí. ¡Oh, Dios mío, el centrado! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, me sangran los ojos! ¡Dios mío! No me fastidies, no me fastidies, no me fastidies. ¡Oh, bueno! Bueno, vamos a ir enseñando las cositas. Los dados, los dados tan chulos. No puede ser. Pedazo de moneda, que esto te da en el ojo y te mata. Bueno, los típicos estos de quemado y envenenado. Las fundas, muy chulas. Ya sabéis que esto salió... Mira, las fundas están bien centradas. Mira, calla, por favor, ¿eh? Y luego viene una cajita muy... A ver, pongo la cajita. La cajita con los sobres. Vale, son siete sobres. Ya sabéis que, bueno, este arte de Marni salió en un producto japonés en el Pokémon Center que venía con un álbum para guardar cartas. Tenéis un vídeo en el canal por si queréis ver esa apertura. Y nada, bueno, con esto después del vídeo me voy a ir a llorar a la esquina porque de verdad me voy a poner a llorar en la esquina. Madre mía, bueno, pues nada, lloraremos. Vale, bueno, voy a dejar de mirar. Voy a dejar de mirar. Pues bien, sobre de voltaje vívido, de oscuridad incandescente, de estilos de combate y de chilling. Buah, tenemos aquí apañado, apañado. Vale, venga, empieza abriendo. Empieza abriendo. Venga, dame lo primero. A ver qué tal, ya que la Marni ha salido como la caca... Espera, porque aquí los códigos son en inglés. Vale. Ay, no he traído el abuso para el plástico. ¿Me has traído otra vez? No he traído otra vez. Bueno, luego lo quitamos. Pongo el Miao de la suerte y no sale la Marni malcortada. Por favor. Uy. Vanilis, Simisage, Mariani, Meltan, Carrablast, vamos con un Simis Tea, Liron y... ¡Guau! ¡Madre mía! Fular, cabufular. Buah, preciosidad. Pero... Cada vez sale algo bueno, pero luego pienso en la Marni malcortada. Ya. Bueno, pues... Bien, primer sobre... Toma, vete metiéndolo si quieres esto en funditas. No se puede pedirlo. ¿Qué abrimos? ¿Battle ahora? Sí, venga, battle, battle. Porque te imaginas que es el Pikachu arcoiris. Buah. Espera, que... El Pikachu arcoiris podría compensar, yo creo, que la carta de Marni. De verdad. O Fular, también. Yo creo. O sea, tío, por favor. O sea, llorad conmigo, por favor. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Vamos con... Galarian Slow Pop, Monkey, Honnits, Lisco Reverse... Bueno, un Fallen, ¿vale? Bien, bien. Venga, siguiente. Uf. Bueno, tenemos reservadas otras dos cajitas de Marni, porque claro, esta caja ha sido un poco improvisada para abrir hoy, para que la viéseis. Entonces, bueno. Espero que en las otras dos salga una Marni decente, por favor. Ojalá, tío. Si no me va a dar algo. Remoraid, Fomantis, Mawile, Monkey... Horsea... Carnivining... Bueno, bueno, bien. Tiranitarube. Tiranitarube. Bueno. Perfecto. Toma, metelo en fundita. Sí. Que por lo menos la caja, o sea, para siete sobres... A ver, por lo menos han salido dos cosas. Pues dos cosas y una Fular. Sí, sí, sí. Venga, vamos con el Pikachu. Está muy bien. Venga. ¿Puedo abrir yo los de cine? Vale. Muy bien. No va mal. No va mal. De todas formas, cuando sepamos ya que nos han mandado las otras dos cajitas de Marni, si alguien es de estos fetiches de las cartas mal cortadas, pues bueno, esa Marni se puede cambiar. Porque a mí eso lo único que me produce son, no sé, dolor de ojos, realmente. Agobios. Electric y... Electros. Bueno. ¡Oh, oh! Tía, hay holo, ¿no? Muy bien, muy bien, sí. Vale, una holo. Sí, 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 sí. Bueno, no está mal, ¿eh? No, no está mal. Esta la voy a poner con esto. No, esto lo puedes poner junto. Y nos quedan los tres sobres de Chilin, que ojalá saliese también alguna... Joder, podría salir... Yo qué sé, alguna alternativa, tía. Ojalá, me gustaría mucho que saliera esa alternativa. Y un cabo, el cabo es feo de narices. Bueno, tía, pero no está mal, ¿eh? Vale. Venga. Empezamos. Bueno, te has tenido buena mano, ¿eh? Sí, te entero con... Sácalos, pues, a los códigos. Vale. Porque no sé cómo vienen puestos, eh. Primer sobre de Chilin. Venga, a ver si sale algo en Chilin. Slowpoke. Coffin. Llamas. Snorrum. Bonsuit. Energía. Siebol. Kirlia. Ágata. Jatena. Rivers. Y... Un banet. A ver. Luego abriremos la promo, ¿no? Para enseñar las firmaditas, que ni lo hemos enseñado. Es que ya no sé ni si abrirla, tía. Sí, hay que abrirla, ¿eh? Ya, pero igual la abrimos de otra, porque... Madre mía. Madre mía, tío. Pero yo, ¿qué le he hecho a este mundo para... Para esto? ¿Cuánto le he hecho al mundo? Bueno, sin más. Os la dejo aquí para que os sangren a todos los ojos. Junto a mí. Y... Sé que lo queréis. Venga, vamos. Sácate algo más. Bueno, yo creo que algo más tiene que salir aquí, porque... Nos lo merecemos con esa Marmi, por favor. Por favor. Escorbani. Preciosa ilustración. Shuppet. Kufu. Blitless. Energía. Spiny. Madre mía. Dina. 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 Spiral Energy. Snorul. Rivers. Y... 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 Último sobre de la caja. La verdad que esta caja... A ver, a mí me mola este formato. La verdad que lo podrían hacer con más entrenadores. Sería guay, ¿eh? Lo que pasa que... Claro, la de Marni al final fue como la única fular que no salió en Sainz Star V. Entonces era como... Había que sacarla. Pero lo podían hacer... ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué pasa ahora? ¡Ostras! ¡Cómo viene la carta! ¡Ostras! ¡Policía! ¡Denuncia! ¿Qué es esto, tía? Pero... ¡Hola! Madre mía. Como sea algo bueno, me da algo. ¡Pokémon! ¡Reclamación! De verdad, o sea... Me parece increíble que todavía pase esto. Lapras. Birling. Snowpock. Koffing. Energía. El cuerno maravilloso. Sube para arriba un poquito. ¿Ductrío? ¿Ductrío? ¿Y? ¿Y? Bueno, una holográfica que... ¡Joder! Que no, que no. Menos mal que ha sido una holo y no ha sido otra cosa. Es increíble, increíble, tío. Bueno, y para increíble esto. Lo que menos me esperaba de esta caja era esto. ¿Quieres abrirla entonces, no? Deja que abrirla. Vamos a abrirla, muy a mi pesar. Por favor, que haya alguien fetiche que quiera esto mal cortado. Porque me entran sudores. Vamos a enseñar. Me voy a meter las cositas aquí, para que no se mezclen. No hay nada que más me fastidie, tío. ¿Con cuidado? Bueno, con cuidado, a ver. Vamos a ver. Vale. 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 Con todos ustedes... Con todos ustedes... Con todos ustedes... Y dame para las firmaditas. Fetiches de cartas mal cortadas, os reclamo. Y luego, ¿qué viene con esto? Tres cartas promocionales. Ya sabéis, esta vino en Japón, en el producto que os hemos dicho antes. Venía en japonés, la más ni firmada. Y son... Estas están bien, me cago en la leche. O sea, estas vienen bien y la importante viene mal, ¿sabes? Vale. Pues... Enfundas. Sí, voy a enfundarlas. La holografía está muy chula. Se parece mucho a las de... A las de Mazo, ¿no? Sí. No, a las de Mazo no. A las cartas promo que vienen en los blister ingleses. No, pero... Y las de Mazitos no vienen también con... No sé. Con esas... Vale. Y bueno, chicos, esto ha sido todo. Por aquí las fundas preciosas. Por aquí esto... La verdad que para meter las cartas está muy chula, ¿eh? Me parece muy bonita. Sí, el plástico es así bastante... Sí, está guay. Así que nada, chicos. Esta ha sido la caja de Marni. Esperamos que os haya gustado, que os hayan sangrado mucho los ojos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.